Yo no sé, por eso es puro lamento ¡Sí! ¡Ey, boncha mosquero! ¡Ches da ritmo! ¡Dices nada, urangueses! ¡Tayol! Y esta es la banda ¡Lamento, yo lo amo! ¡Ejo, viejo! ¡¿Qué es esta foca, viejo?! ¿Qué? ¿A vos qué? ¿Qué que lo sacó? ¿Qué, qué qué? ¿Cómo es una de esas, viejo? ¡Y ni así nada! Ay, ayúdame, viejo Y un saludo por ahí para la raza de la Mecenaba Y San José de la Boca Oh, ya, aplasta Rompela, mi compa, rompela Ay, vieja Y un saludo por ahí para la grupita José Alfaro ¡Eleva el saludo a la gente de San Juan de Carreras! ¡Y ahí te va, perrita! ¡Y como está por toda raza de Pevens, Texas! Y nos vamos a San Felipe con la banda Lamento Supremo ¡Y ahí te va, perrita! ¡Y ahí te va, perrita! ¡Y ahí te va, perrita! ¡Ah, ah, ah! ¡A ver la plaza, amigo! ¡A ver la boca! ¡A ver, vieja! ¡A ver, andy! ¡A ver, andy! ¡A ver, andy! ¡Buena, y ya te va, andy! ¡Oh, no, aquí va un solo para raza de Torres! Que qué es vieja! Un chisota, vieja Un chisota, vieja Hai, vieja, viejaville ¡Ey! Ey, ¡ey! Ey, 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 hola, alineous horses boncha mosqueros Pastaks ¡Ah!